Curiosamente, vamos a hablar, si podemos, un poquito también de algo que estamos haciendo, que es esta serie de la sangre de Yeshua, de esos ocho derramamientos y cómo encaja con lo que es la festividad de Pesach y también Yom Kippur. Entonces, en Levítico 16.1 dice, el Eterno le habló a Moisés después de la muerte, y ahí es el Aharei Mot en hebreo, de ahí viene la parasha, el nombre, después de la muerte de los hijos de Aarón. Recordáis que aquellos dos hijos mayores de los cuatro que tenía, Nadab y Abiú, murieron porque ofrecieron un fuego extraño, ¿recordáis? Entonces, aquí nos está hablando de cuando se acercaron a la presencia del Eterno y que murieron ahí, ¿no? Y de ahí viene el nombre de la parasha. Entonces, como digo, capítulo 16 de Vayikra, Levítico en hebreo es Vayikra, es uno de los capítulos más importantes de la Torah, porque nos está hablando de la fiesta del Moed de Yom Kippur, o también se llama Yom HaKippurim, que es donde encontramos aquí en capítulo 16 las instrucciones, ¿no?, acerca de cómo se tenía que observar el día de expiación. Yom Kippur nos habla de ese día de expiación de los pecados de Israel, ¿no? Y es interesante ver que esto sucedía en el día 10 del mes séptimo, que lo conocemos como Tisri, pero ese es el nombre que trajeron cuando estuvieron en la cautividad de Babilonia, ¿verdad? Entonces, el día 10 del mes séptimo es ese día de la expiación, es el día de la purificación de las almas del pueblo hebreo, del pueblo israelita ante el Creador, ¿no?, y eso fue ordenado en Levítico 23. Siempre hay una tendencia, y tenemos que ser muy listos en esto y no caer en la trampa, que muchas veces se cae aún con gente que está enseñando y hablando en raíces hebreas, acerca de que este tipo de eventos y de fiestas siempre se suelen relacionar con los judíos, ¿vale? Y esto es algo en lo cual siempre tenemos que ir con cuidado. O sea, las fiestas son las fiestas del Señor y son las fiestas que tiene que celebrar todo el pueblo de Israel. Cierto que cuando hubo la dispersión de la casa de Israel, luego quedó la casa de Judá guardando la Torah, pero ahora nosotros, en esta temporada, dos mil años después, no podemos seguir diciendo que estas son las fiestas del pueblo judío. Así que si en alguna ocasión le oís a alguien, yo lo oigo muchas veces, incluso con predicadores de estos de YouTube famosos que hablan, y enseguida meten el tema de las fiestas judías, ¿no? No es así, ¿vale? Ese punto siempre nos tiene que quedar clarito, porque es una forma muy sutil de llevarnos hacia el judaísmo, digamos, en ese sentido, ¿no? Bien, vamos a Levítico 23, que es el capítulo por excelencia donde se nos habla de las fiestas. Y en Levítico 23, los versículos 26 al 32, ahí hay unas instrucciones, dice, El Señor le habló a Moisés diciendo, a los diez días de este séptimo mes será el día de la expiación. Lo conocemos también como Yom Kippur, ¿vale? Veréis que ese nombre no aparece, Yom Kippur, pero como viene del hebreo, pues lo tomamos de ahí. Siempre nosotros leemos las traducciones y eso a veces pues pierde un poco de esencia. Dice, será una santa convocación para vosotros y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Tampoco haréis ningún trabajo en este día, es decir, es un shabatón, un shabat alto, porque es un día de expiación, expiación para hacer expiación por vosotros delante del Señor vuestro Dios. Cuando dice por vosotros estamos hablando, como he dicho antes, de toda la casa de Israel, las doce casas, ¿vale? Si alguna persona, algún alma en el original dice, no se humilla en ese mismo día, será cortada de su pueblo Israel. Así que vemos la importancia de que nuestras almas, pues, vengan, es un día donde tú vienes a humillarte al Señor delante de él, recordándole que todo ese año que ha pasado desde el anterior Yom Kippur, pues tú realmente tienes ese deseo en tu alma de arrepentirte de todo corazón delante del Señor por cualquier pecado, cualquier falta que tú hayas cometido voluntaria o involuntariamente, con conciencia o en ignorancia, pero que tú quieres limpiar tu alma delante del Señor en ese día, ¿no? Y, bueno, algunos pueden decir, es que esto es una cosa de los judíos, nosotros ya tenemos a Yeshua, ¿no? Y ciertamente, yo desde que cada año, pues, en los últimos años observo Yom Kippur, este día, pues yo evidentemente, yo siempre tengo a Yeshua como mi mediador delante del Padre. Ya no tengo que traer unos sacrificios, pero sí que entiendo que es un día donde hay que presentarse delante del Padre para ponerse en cuentas con el Señor, evidentemente, en ese sentido, ¿no? Por cualquier cosa, cualquier pecado que haya podido quedar por ahí traspapelado en nuestras vidas, ¿no? Bien, seguimos. Dice ya, Cualquier persona que haga trabajo alguno en este mismo día, a esa persona la exterminaré de entre su pueblo. O sea, fíjate si la cosa es importante y seria para el Señor, que nos habla acerca de tener ese día de reposo. Lo cual quiere decir que para hermanos y hermanas que están trabajando durante su año normal del calendario gregoriano y ese día, pues, tendrían que, con antelación, ya buscárselo y guardárselo y pedírselo de fiesta para que no le pille un día donde el jefe le dice, yo lo siento, pero hoy no te puedo dar fiesta, tienes que trabajar, ¿no? Entonces, es tan serio esto para el Señor y para su pueblo que si tú estás trabajando, pues, yo te recomiendo que cada año cuando tú guardes tus, o tú confecciones tu calendario de estos días de fiestividad que tienes en tu trabajo al año, no sé cuántos X días de trabajo o de fiesta, de vacaciones, pues, siempre guardes lo que son los Shabbatón, que no coincidan fin de semana. Si coinciden de semana no hace falta, ¿verdad? Pero si cae de lunes a viernes, te guardes esos días para poder celebrar tus fiestas de Levítico 23, pues, ahí, delante del Señor y con el pueblo del Señor, ¿sí? Bien, dice, un estatuto perpetuo será para vuestras generaciones dondequiera que habitéis. Será un día de completo reposo para vosotros, un Shabbatón, y humillaréis vuestras almas. Esa es la clave, ¿no? Es un día de humillación, no es un día de fiesta, de alabanzas, es un día, realmente, de oración, de ayuno, de humillarse delante del Señor, reconociendo esa gran salvación que Yeshua ganó por nosotros y que nosotros la tomamos para nuestras vidas, especialmente ahora que estamos aprendiendo de estos ocho derramamientos de la sangre de Yeshua, pues, podemos tener más conocimiento y aplicarlo, si cabe, pues, con más eficacia o con mejor entendimiento delante del Señor en ese sentido, ¿no? Y para eso creo que es una herramienta importante y bonita lo que estamos aprendiendo en estas últimas semanas acerca de esos ocho derramamientos de la sangre de Yeshua, ¿no? Yo este sábado acabaré esta serie en la iglesia. De todas maneras, tengo pendiente, conforme tenga tiempo, de ir preparando un material en PDF que cuando lo tenga lo compartiré con vosotros para que lo podáis repasar y hay algunas oraciones que podréis aplicar a vuestras vidas en vuestros tiempos de oración, si así os lo deseáis, lo podréis imprimir, en fin, ese es mi deseo y en cuanto lo tenga disponible os lo compartiré, ¿vale? Versículo 32 dice, Será un día de completo reposo, si ya lo he dicho. A los nueve días del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde, guardaréis vuestro reposo, vuestro shabatón. Recordáis que el día hebreo siempre empieza al caer el sol del día anterior, ¿sí? Muy bien. Entonces este día es, además, el único día de todos los días del año cuando el gran sumo sacerdote, el primero fue Aarón y luego ya venía todo el linaje de la descendencia suya, podría entrar allí en el lugar santísimo del tabernáculo y podría presentar, por un lado, lo que es el incienso, que simboliza la oración, ¿verdad? delante del Eterno y también luego presentaría la sangre del sacrificio de dos animales, del novillo y luego del chivo, del macho cabrío expiatorio, que se rociaría siete veces ante la presencia del Eterno en diversas ocasiones, si nos da tiempo de verlo. Y, bueno, este propósito de este acto, como digo, es hacer esa limpieza general de los pecados, de las impurezas de los hijos de Israel, ¿no?, que se habían acumulado en el tabernáculo durante todo el año. A mí me recuerda esto un poco, esa limpieza de la levadura que se hace en Pesach también, ¿no? Como los hermanos de la casa de Judá nos enseñaron como ellos hacen, digamos, una imagen muy gráfica con lo que hacen en lo físico que nos sirve también para lo espiritual de estar limpiando antes de Pesach su casa, de que no quede ni una gotita de algo que lleve levadura y tal que simboliza el pecado, ¿no? Entonces, en ese sentido, en Yom Kippur es lo mismo. Entraba el sumo sacerdote representando al pueblo de Israel para conseguir esa limpieza de pecados y ese favor del Padre con Israel que se hacía cada año una vez, ¿sí? Entonces, bueno, a pesar de que el Eterno había dado unas instrucciones claras acerca de cómo los hijos de Israel tenían que mantenerse alejados de las impurezas rituales, ¿no?, para no contaminar el santuario por medio de ellas, pues era inevitable que el tabernáculo, de alguna manera, durante todo un año fuese contaminado por algún tipo de impureza porque siempre había alguien que entraba al santuario estando en un estado impuro o tamé. No sé si recordáis una vez cuando hablamos de los alimentos, que lo explicamos también, aquí el concepto tamé, que es impureza ritual, ¿vale? Y eso, pues, lo contaminaba, contaminaba el templo, ¿no? Podían haber entrado allí sin darse cuenta, ¿no?, de que estaban impuros o alguien podía haberse olvidado, pues, de que estaba impuro en el momento de entrar porque a lo mejor, pues, habían estado en contacto con un muerto en algún momento o consciente o inconscientemente y eso ya hacía que el tabernáculo quedara impuro, que tuviera algún residuo de los pecados de algún israelita que había entrado allí en algún momento a ofrecer sacrificios. Entonces, por eso todo tenía que ser, pasar por ese ritual para poder purificar todo y empezar, digamos, de nuevo el año limpios delante de la presencia, el tabernáculo, los sacerdotes, el pueblo de Israel, todos, ¿no? Ese era el deseo del Padre una vez al año hacer esta convocatoria de Levítico XXIII. Por eso el Eterno es que instituye, pues, este día de expiación, ¿no?, para purificar, como digo, el tabernáculo, los objetos, el altar, las menorás, todo tenía que ser expiado, purificar todos los objetos para que pudieran seguir teniendo su uso delante del Eterno para el cual fueron consagrados, ¿no?, al igual que los sacerdotes que estaban ahí ministrando, ¿no? Entonces, esto, este día, evidentemente, si algo nos enseña Yom Kippur es que es un día en el cual el Eterno le muestra a Israel cómo el hombre puede reconciliarse con él, ¿no?, porque es el gran día de la reconciliación. No sé si alguna vez habéis experimentado algún tipo de problema, sobre todo familiar, donde tienes algún problema donde rompes tu relación con un familiar y eso realmente crea una situación bastante tensa y bastante desagradable, ¿no? Pero si has experimentado luego lo que es la reconciliación familiar, también es un momento todo lo contrario, ¿no?, de mucha emoción, algo que evidentemente no todos hemos experimentado, pero algunos sí que la han podido experimentar y es un poquito compararlo con eso, ese gran día de la reconciliación con nuestro Padre Celestial, ¿no? Y la reconciliación entre el Eterno y el hombre, pues después del pecado del Edén, de hecho, se va a convertir casi en el tema central de toda la Escritura, ¿no? Y este capítulo, Levítico 16, por eso es importante, porque nos está mostrando un patrón de cómo el Eterno quiere que su pueblo se acerque a él para poder entrar en ese proceso de completa reconciliación cuando el pecado, pues, es purificado en el alma de un israelita, ¿no? Entonces, era necesario que Israel recibiera ese mandato de Yom Kippur, habían pasado ya dos mil y algo de años cuando sucede esto y realmente, pues, era importante porque por causa del pecado el Eterno, pues, podía mostrar en cualquier momento su ira. Es la reacción natural frente a la injusticia que tenemos como seres humanos cuando pecamos, ¿no? Y por eso él proveyó este Yom Kippur para el pueblo de Israel, porque si no, el pueblo de Israel, o sea, con los rebeldes que eran, en cuatro telediarios hubieran sido completamente fundidos, ¿no? Entonces, esa ira que es mortal, ¿no?, para el hombre, pues, lo único que podía aplacar esa ira, pues, es que por medio de estos sacrificios de este ritual y de Yom Kippur, el Eterno pudiera mostrar su otra cara, no la ira, sino su gran misericordia, su gran amor, ¿no? Y esa misericordia, pues, es mostrada al hombre mediante esa reconciliación sobre esa base de sacrificios sangrientos de vidas de animales inocentes que nos van a hablar, evidentemente, proféticamente del gran sacrificio que iba a hacer nuestro amado Yeshua hace dos mil años ahí en el Calvario, ¿no? Levítico 17, vamos a leer el versículo 11, y dice Así que, sin sangre que vemos aquí, que no hay expiación de pecados, solamente con sangre. Primero fue con la sangre de animales y luego tuvo que ser la sangre de Yeshua la que nos consiguió esa expiación. La expiación es la eliminación total de la culpa, la eliminación total del pecado a través de un tercero, y en este caso eran animales, allí en la Torah, allí en el tabernáculo, y luego en los dos templos también, pero cuando llega Yeshua va a pasar algo muy interesante desde el año 30, en que él muere, hasta el año 70, y esto, pues, quizá luego lo explicamos, que si no nos adelantamos, pero hubo algo muy interesante, una serie de eventos que sucedieron en el segundo templo, que venían sucediendo siempre cuando se celebraba Yom Kippur y que a partir de la muerte de Yeshua no sucedieron más durante los últimos 40 años, hasta que el templo fue destruido por los romanos, ¿sí? Así que en la Torah que vemos, vemos que la sangre de los animales sacrificados eran en lugar de Israel, ¿no? Y luego, pues, vendía Yeshua con su sacrificio en el madero del Golgota, en lugar nuestro también, en lugar de los israelitas, y también extendiéndolo a todos aquellos que quisieran ser injertados al olivo de Israel y que quisieran aceptar esa salvación tan grande que el Padre ofrece mediante Yeshua, ¿no? Entonces, podemos entender este capítulo 16 de Levítico como uno de los mejores textos, ¿no?, que nos explican lo que pasó con el Mesías Yeshua antes y después de su resurrección, cuando él iba a ser introducido en el ministerio, digamos, sumo-sacerdotal del tabernáculo celestial según el orden de Melquisedec. Yishua cuando ascendió al cielo en una nube, recordáis ahí en Hechos 1.9, él entró en el tabernáculo celestial y lo purificó con su propia sangre. Entiendo que esto es un área que no nos ha sido enseñada, no nos ha sido prácticamente predicada ni enseñada, y a nuestra mente, que proviene de un cristianismo nominal, le puede costar entender el concepto del tabernáculo celestial y el concepto de todo lo que Yeshua va a hacer allí en el tabernáculo celestial, ¿vale? Pero es un proceso que tenemos que ir asimilando y ya sabes que a veces hay cosas en la Biblia que no las entendemos a la primera, pero, bueno, pues lo dejamos en stand-by porque eso forma parte de nuestro crecimiento espiritual. Cuando una cosa no la entiendes, bueno, señor, pues ya me lo mostrarás en algún momento y hay cosas que he tardado días, otras meses y otras años en entenderlo, ¿no? Pero lo cierto es que necesitamos ir creciendo en el conocimiento de la palabra y de aspectos que nos traen mucha riqueza de entendimiento y riqueza espiritual por conceptos como este del tabernáculo celestial que no lo hemos sabido o no nos lo han sabido enseñar, digamos, porque es que es un tema que ha quedado como medio velado ahí, ¿no? Se ha enfocado mucho en el tabernáculo terrenal, se ha hablado de pasada del tabernáculo celestial, pero es que realmente Yeshua es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y él está ejerciendo una función ahora mismo allí en el tabernáculo celestial. Aquí abajo no está en funcionamiento ahora el tabernáculo terrenal, ¿verdad? Dejó ya hace mucho tiempo de funcionar porque hubo un momento en el cual se cambió por el templo de Salomón y hubo un momento en el cual fue destruido y luego fue reconstruido y luego vino Herodes y lo destruyó el que fue reconstruido y lo hizo más grande, pero en el 70, en la era nuestra actual, pues ya fue completamente destruido y ahora estamos esperando que pronto, si todo va conforme a lo que entendemos en las profecías bíblicas, pues aparezca la oportunidad de que Israel construya el tercer templo también, ¿no? Bueno, vámonos a Hebreos 9, versículos 22 al 26 y vamos a ver aquí algunos detalles. Dice, y según, yo he cambiado la palabra, tengo ya la costumbre de que cuando veo por ahí en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, el B'Hadasha, aparece la ley, tengo ya la costumbre de poner la palabra Torah, porque así nos vamos un poco concienciando más de lo que nos quiere decir la Escritura y lo unimos más ya a los cinco primeros libros de la Biblia. Así que Hebreos 9, versículos 22 al 26, dice, y según la Torah, que dice, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué casi todo es purificado con sangre? Recordad que habían algunas ofrendas que eran ofrendas de cereales, no había sangre, pero la mayoría siempre eran ofrendas de animales. Recordáis, podía ser desde un gran toro, buey, a veces era una oveja, a veces era un macho cabrío, a veces según la capacidad también del que venía a ofrecer la ofrenda del israelita si no tenía dinero, bueno, o medios, ofrecía una tórtola, ofrecía un poquito de harina si era súper pobre. O sea, siempre el Eterno le daba la posibilidad según el dinero que tenía, así podía ofrendar, ¿no? Pero mayormente dice que casi todo era purificado con sangre. Por tanto, fue necesario que las copias de las cosas en los cielos, ¿habéis oído lo que hemos leído? Las copias de las cosas en los cielos. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los elementos que conforman el tabernáculo, ¿vale? El atrio, el altar del atrio, lugar santo, menorá, la mesa de los panes, o el altar del incienso, y lugar santísimo con el arca de la alianza. Dice que todas esas copias de las que existen en los cielos, en el tabernáculo celestial, fueron purificadas de esta manera. Así que aquí ya vemos el elemento que os decía antes de que había que purificar esos elementos para que pudieran tener su función válida delante del Eterno cuando se venían a traer las ofrendas mediadoras de los sacerdotes por el pueblo de Israel, ¿vale? Dice, pero las cosas celestiales mismas, se está refiriendo a los elementos del tabernáculo en el cielo, el original que hay ahí, del cual tomó copia Moisés, cuando hicieron el tabernáculo en el desierto en el Sinaí, dice, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque el Mesías no entró en un lugar santo hecho por manos, realmente estamos hablando del lugar santísimo. A veces las traducciones nos hablan del lugar santo, pero tenemos que pensar que Yeshua no entra al lugar santo, sino al lugar santísimo del tabernáculo celestial, ¿sí? A veces ya sabéis que las traducciones Reina Valé de compañía quedan un poco cortas, pero bueno. No entró en un lugar santo hecho por manos, al cual entraba Aarón, por ejemplo, una vez al año, sino una copia del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Dónde entró Yeshua? En el tabernáculo celestial que está en el mismo cielo. Para presentarse ahora en la presencia del Padre, de Dios Padre por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo, muchas veces, como el sumo sacerdote, entra al lugar santísimo cuando cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces a Yeshua desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, en el año 30 de nuestra era, cuando Yeshua muere allí en el Calvario, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. O sea, que este fragmento es magistral. ¿Cómo nos explica claramente ahí? Yo creo que es Pablo el que está explicando esto, porque ningún otro tenía la profundidad de conocimiento de la Torá que tenía Pablo. Él era maestro realmente de la Torá. Y explica perfectamente la comparación entre Yom Kippur, los sacrificios que se hacían cada año por medio del sumo sacerdote, y una vez solamente que Yeshua se presenta delante del Padre, allí arriba, en el tabernáculo celestial, y con esa sola ofrenda de sangre, una vez, ahí él va ya a traer la destrucción, dice, destruir el pecado o el poder del pecado, podríamos decir, por ese sacrificio que Yeshua hizo en el Calvario. Para mí son unos versículos tremendos. El día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación o Yom Kippurim, está además reflejado en el día 10 del primer mes. Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque fíjate que por fechas el Eterno está haciendo como un efecto espejo, ¿vale? Lo tengo que poner aquí porque como tengo el móvil, lo cambio un poquito, ahí, que se me vea mejor, ahí. El efecto espejo, por un lado Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo y por el otro lado Pesach, que es el día 10 del primer mes. Y fijaros que cuando llega el día 10 del séptimo mes ya han pasado seis meses, medio año. O sea que es al principio del primer medio año está Pesach y al principio del segundo, de la segunda parte del año aparece Yom Kippur, son como dos espejos, dos efectos espejos que se están complementando y que van a hacer que veamos, ya lo hemos estado viendo en esa serie de los derramamientos de sangre que os estoy explicando los sábados, cómo perfectamente encajan los dos en el sacrificio de Yeshua. Él va a cumplir con las dos convocatorias, Él mismo las va a cumplir una sola vez como hemos leído ahí en el libro de Hebreos, ¿no? Entonces, en el día diez del primer mes fue tomado un cordero para cada casa allí en Egipto donde se iba a celebrar el Pesach para luego poder salir de esa esclavitud bajo el rey de Faraón, ¿no? Y el cordero de Pesach cuando fue designado fue designado el día diez del primer mes para luego ser sacrificado cuatro días después porque durante esos cuatro días él era observado, examinado y el día catorce era sacrificado. El día diez del séptimo mes tiene esa conexión con el cordero de Pesach, ¿no? Porque la sangre del cordero de Pesach hizo, protegió a los primogénitos israelitas del castigo de la muerte que trajo aquel ángel del Señor cuando pasó aquella noche sobre Egipto, ¿no? Y además cuando ellos comieron aquella noche la carne del cordero de Pesach esto nos está mostrando que eso les digamos les revitalizó, les trajo sanidad incluso en sus cuerpos porque recordáis cómo estaba el pueblo de Israel viviendo en una esclavitud donde ellos estaban siempre por causa de ese trabajo tan forzado por años de ese de esa dureza con el látigo de los capataces del trabajo al sol de tantas horas de trabajo te tienes que imaginar a un pueblo de Israel completamente exhausto no sé si te puedes tomar esa imagen pero cuando el Señor rescata su pueblo de Egipto Israel el pueblo de Israel está exhausto al límite esa es realmente la idea que tenemos que tomarnos porque a veces no nos metemos en la historia y leemos de pasada los versículos y leemos pues bueno están comiéndose ahí un cachito cordero y esperando para irse de Egipto y se acabó pero no ellos estaban de unas jornadas de esclavitud tremendas y cuando ellos comen el cordero de Pesaj eso les produce una sanidad en sus cuerpos que estaban débiles enfermos cansados envejecidos por causa de tanta esclavitud y eso porque sé que ese cordero les trae esa sanidad en sus cuerpos recordarlo con la parte profética que vemos que a través de Yeshua dice que por su llaga nosotros fuimos curados sanados eso es lo que también experimenta Israel allí en aquella última noche en distancia en Egipto antes de salir porque sé que ellos son sanados porque fíjate que dice la escritura que cuando ellos salen hasta el Mar Rojo ellos salen en formación militar y que ellos dicen la escritura que van como en alas de águila recordáis que recorren como 350 kilómetros en muy poco tiempo como en tres días aproximadamente algo imposible para un ser humano y menos como dos millones de personas juntos o sea que recibieron una sanidad en su cuerpo recibieron una fortaleza algo sobrenatural fue un milagro tremendo lo que les permitió salir de allí y de manera parecida tenemos que entender los sacrificios de Yom Kippur como iban expiando los pecados de los hijos de Israel para poder salvarlos de la muerte año tras año cuando era presentada aquella sangre por siete veces en diversas ocasiones hablándonos proféticamente de aquella sangre de Yeshua que fue derramada también por siete veces en todo el proceso de su muerte vamos a Levítico 16 14 y aquí lo veremos dice Levítico 16 14 tomará el sumo sacerdote luego de la sangre del becerro la sangre del becerro era para purificar los pecados del sumo sacerdote y de su familia de todos los que estaban ministrando vale dice y tomará esa sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental si recordáis es el lado que delante si lo miramos de frente es a tu derecha vale hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo ¿cuántas veces? siete veces de aquella sangre así que vemos la unión profética perfecta entre lo que hizo Yeshua en su camino a la muerte en el Calvario y lo que estaba haciendo el sumo sacerdote cada año cuando entraba al lugar santísimo ahí en Yom Kippur vale entonces en Levítico vamos al versículo 30 capítulo 16 dice porque en este día se refiere a Yom Kippur se hará expiación por vosotros para que seáis limpios seréis limpios de todos vuestros pecados delante del eterno así que viendo el calendario hebreo ¿no? ahí vemos como Pesach por un lado Yom Kippur y luego nuestro Mesías Yeshua todo va conectado ahí en las escrituras perfectamente no es como un puzle que se está montando delante de nosotros y conforme vamos aprendiendo más de todas estas historias nos encaja todo no vas a encontrar nunca una pieza que desencaje de todo lo que son las instrucciones del eterno en la Torah en las escrituras siempre que tú las las leas las entiendas conforme al orden al patrón de lo que el Padre nos enseña el problema es cuando cogemos patrones que provienen del rabinato del judaísmo y podemos entrar en confusión realmente en este año ha habido un evento importante en ese sentido con algunos líderes que han cambiado su forma de celebrar por ejemplo la cuenta del Homer este año y esto ha traído cierta confusión sobre muchos hermanos en internet y bueno ha habido un poco de revuelo con el tema pero por eso es importante que conozcamos las escrituras para que cuando alguien venga y nos diga esto ya no es blanco esto es verde o esto es rojo pues no la escritura dice que es blanco es blanco y si dice que es rojo es rojo pero no me cambies tú que es verde ni es azul ¿vale? entonces tenemos que siempre estar aprendiendo de las escrituras para saber lo que realmente la escritura nos enseña cómo tenemos que celebrar las fiestas del eterno y cuáles son las instrucciones que el Padre le da a su pueblo ¿no? bien vemos que interesantemente pues Yeshua entró también nunca entró mejor dicho en el en el templo más allá del del atrio exterior Yeshua nunca entró porque él no era sacerdote no era levita no pertenecía a la orden de Aarón recordar él era ¿qué? judío entonces él nunca pudo entrar al lugar santo ni al lugar santísimo nunca pudo ofrecer un sacrificio aquí en la tierra de animales ni una ofrenda de cereales ni nada de todo eso solamente sus padres cuando él nació tuvieron que presentarse y ofrecieron aquella ofrenda de las dos tórtolas recordáis para purificación de María de María por el parto y por el nacimiento con Yeshua y todo esto pero sí que él cuando muere se presenta y entra en el lugar santísimo en el cielo ¿en qué año? en el año 30 de nuestra era hay algunos que quieren que si fue el 33 el 32 el 31 bueno pues hay un tema que luego tocaremos como decía que es muy interesante que nos demuestra además que fue en el año 30 y eso encaja perfectamente con las escrituras y entonces ¿qué pasa? que cuando Yeshua muere y entra en el lugar santísimo en aquel tabernáculo celestial ¿sabes lo que ha pasado hoy dos mil años después? que él sigue permaneciendo en aquel lugar santísimo intercediendo a la diestra del Padre por tus pecados y por los míos para que sigamos formando parte de la casa de Israel y no seamos cortados ni quitados del pueblo de Israel así que durante casi dos mil años no ha habido servicio de Yom Kippur en la tierra desde aquel año 70 en que se destruyó el segundo templo de Herodes si recordáis y así como el sumo sacerdote no solamente entró en el lugar santísimo en el tabernáculo terrenal sino que luego como parte de todo el servicio expiatorio él después de derramar la sangre de un ovillo de un macho cabrío también por siete veces en diferentes lugares y ocasiones él luego tenía una segunda parte digamos que tenía que hacer que era salir fuera después de haber ofrecido la sangre como símbolo de que ya había sido redimido Israel de sus pecados salía y bendecía al pueblo de Israel ¿vale? entonces esto ahora lo vamos a conectar recuerda que siempre las escrituras en la Torah las conectamos siempre ¿a quién? a Yeshua siempre no la conectamos a un profeta a alguien por ahí no siempre todo va a Yeshua siempre todo nos habla proféticamente de alguna manera hacia Yeshua entonces ¿qué pasa? que cuando el sumo sacerdote hacía esa segunda parte de salir a bendecir al pueblo de Israel ahí sabemos que el Mesías Yeshua hay una parte que aún no ha hecho porque él aún está en aquel lugar santísimo después de dos mil años delante del Padre intercediendo por ti y por mí pero hay un momento en el cual él también va a salir del lugar santísimo para venir a bendecir al pueblo de Israel ¿sabes cuál es ese momento? cuando él vuelva en su segunda venida él va a venir a bendecir a Israel a reinar sobre Israel ya por ese milenio y luego ya cuando haya cielos nuevos y tierra nueva ya por toda la eternidad así que nuestro Mesías ha cumplido de momento sólo la mitad del culto de expiación de Yom Kippur ¿entendemos eso? ¿vale? la de la parte de los servicios de ofrendas de sangre y con su regreso que será muy pronto por todas las señales que estamos viendo ¿no? a la tierra pues él cumplirá el resto de la ceremonia de expiación y de purificación del pueblo de Israel así que en ese día cuando él venga Yeshua todo el pecado ya será completamente eliminado en los que han puesto su esperanza en él Hebreos 9 27 28 vamos a leer eso dice y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio así también el Mesías Yeshua habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos aparecerá por segunda vez ¿os dais cuenta? esa es la segunda parte del servicio de Yom Kippur sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le están esperando ansiosamente ¿por qué? porque primero hay que pasar por esa etapa de la tribulación final y eso no nos lo podemos saltar y cuando estemos ahí si ahora ya tenemos ganas de que venga el Señor si nos pilla y nos toca pasar por ahí ya te digo yo que más ganas vamos a tener de que Señor ven ya porque esto es esto es la repera ¿no? bueno ven pues vamos a bueno esto es un poco de introducción de todo este tema como un resumen pero vamos a al versículo 1 ahí a donde dice Levítico 16.1 que el Eterno le habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón que ellos murieron por causa de ese fuego extraño y esto a ver donde lo tengo aquí aquí esto lo podemos conectar con la vida de Yeshua en un momento interesante cuando aparece Yeshua para iniciar su ministerio ¿no? en Juan 1.29 dice al día siguiente es curioso porque los judíos los sabios judíos dicen que después de la muerte de los hijos de Aarón que es como se llama esta parashah es cuando le habla el Eterno a Moisés dice que esto fue en el primer día del segundo año hebreo y entonces esto lo conecta con el primer mes hebreo de Nisano de Abir y entonces en Juan 1.29 cuando dice al día siguiente Juan el Bautista que ve a Yeshua que venía hacia él y le dice he aquí el Cordero de Dios ¿qué está diciendo ahí Juan el Bautista? he aquí nuestro verdadero Pesach el que quita el pecado del mundo nuestro Yom Kippur y fíjate que en un versículo Juan el Bautista está diciendo de Yeshua uniéndolo con las dos convocatorias las dos fiestas Juan 1.29 está diciendo ahí tenéis a Yeshua quien es nuestro Cordero de Pesach y a la vez quien quita el pecado del mundo el que expía los pecados del mundo él es nuestro Yom Kippur así que esto es muy interesante ver como siempre no nos podemos quedar solo con la parte de la Torah de las fiestas de lo que hacía Israel sino unirlo a la vida de Yeshua haciendo el cumplimiento de todo esto bien vamos a Hebreos 9.11.12 porque después de la muerte Yeshua después de morir de resucitar y descender al cielo Yeshua como hemos dicho entró como Mesías pero entró como Mesías sufriente luego volverá como Mesías reinante entró en lugar santísimo y cumplió así con la sombra profética que estamos viendo de la Torah de la que habló su primo Juan el Bautista Hebreos 9.11.12 dice pero cuando el Mesías Yeshua apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros ¿qué título le está dando aquí el escritor de Hebreo ya Yeshua? sumo sacerdote según recordáis el orden de Melquisedec a través de un mayor y más perfecto tabernáculo el tabernáculo celestial las medidas ya os lo expliqué en una parasha que son mucho más grandes de lo que es el tabernáculo que hizo Moisés en el desierto dice un tabernáculo no hecho con manos humanas es decir no de esta creación y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros como se hacía en Yom Kippur sino por medio de su propia sangre él entró ¿a dónde entró Yeshua? ahí te lo dice claro entró al lugar santísimo del tabernáculo celestial y entró ¿cuántas veces a ese lugar santísimo? una vez y para siempre habiendo obtenido redención eterna ¿cuándo entró Yeshua a ese tabernáculo celestial? el año 30 cuando murió así que él lleva ¿cuánto? dos mil años casi si le quitamos los siete años que quedan por ahí ¿cuántos años son? mil novecientos noventa y tres años aproximadamente que lleva en el lugar santísimo si no me equivoco ¿verdad? ¿y qué hizo Yeshua cuando entró al lugar santísimo? él se sentó en un lugar porque dice la escritura que él actualmente está sentado a la diestra del Padre ahora ¿qué hay en el lugar santísimo para que Yeshua se pueda sentar allí? trono ¿qué trono? ahí está la clave el arca de la alianza original de la cual Moisés hizo una copia ¿recordáis que os enseñé que en el original el arca de la alianza significa el trono o asiento de misericordia del Padre es el lugar de la presencia del Eterno aquí en la tierra ¿vale? así que Yeshua ¿qué hace? se sienta en el lugar santísimo a la diestra de la presencia del Padre en aquel trono del Eterno que es el arca del pacto original de la que tomó copia Moisés para Israel Levítico 16 2 dice dijo el Eterno a Moisés di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo o santísimo detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre la perdón sobre el arca no sea no sea que muera porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio ¿no? entonces ahí él está dando la orden Moisés a Aarón diciéndole el Padre ha dicho a Aarón que sólo como sumo sacerdote podrás entrar una vez al año al lugar santísimo no puedes entrar cuando se te apetezca ¿por qué? porque eso nos habla de cómo lo que Yeshua hemos leído antes él entró una sola vez también al lugar santísimo para siempre así que ahí vemos también la sombra profética de Aarón sobre lo que iba a hacer Yeshua ¿sí? sin embargo hay algo interesante Moisés podía entrar en cualquier lugar del tabernáculo en cualquier momento era la única persona en la tierra que podría entrar una, dos, tres veces si hiciera falta al lugar santísimo él tenía el permiso del padre ¿por qué? porque él también era un intercesor era el mediador entre el eterno y el pueblo de Israel y él pues como una sombra profética en ese sentido pues él podía moverse a ese sentido pero como Aarón tenía que cumplir la imagen profética de la muerte de Yeshua solamente podría ser una vez ¿vale? bien ¿qué más? esto también nos habla quizá de que los hijos de Aarón a lo mejor murieron porque ellos intentaron acceder al lugar santísimo porque aún estaba la orden dada y ellos pues en su ignorancia quizá entraron y quizá eso fue lo que provocó su muerte puede ser un razonamiento pero no es seguro ¿no? pero podría ser esa la causa ¿no? bueno luego por ejemplo también otra cosa que me gustaría razonar al respecto es que en raíces hebreas se dice a menudo que nosotros nos ha salido esa enseñanza y lo he oído yo de varios líderes que nosotros no podemos entrar al lugar santísimo por la fe ¿no? que hay canciones en el cristianismo una famosa que dice llévame al lugar santísimo por la sangre del cordero redento una canción antigua ¿no? dicen que eso no es posible ¿no? porque eso solamente lo podía hacer Aarón pero es que nosotros no vamos a entrar al lugar santísimo del tabernáculo ni de los templos terrenales ni del tercer templo que incluso hagan en el futuro ¿no? pero sí que nosotros tenemos acceso por la fe por medio de Yeshua acercarnos a ese lugar santísimo del tabernáculo celestial ¿vale? ahí es donde realmente nosotros acercamos como decía en la escritura nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la graza la misericordia que necesitemos para el oportuno socorro cada uno de nosotros ¿verdad? así que sí que nos podemos acercar a ese lugar santísimo donde está Yeshua sentado sobre aquella arca de la alianza original a la diestra del Padre ¿por qué a la diestra? porque ese lugar que simboliza el lugar donde en la tierra derramó su sangre cuando él murió en el Calvario Hebreos 4 16 vamos a leer este pasaje y aquí ya quedará claro es el que te estaba citando acerquémonos pues a dónde nos vamos a acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro el problema es que no hemos entendido cuando hablamos del trono de la gracia nos imaginamos allí un lago muy bonito en el cielo con un monte muy bonito y un arcoíris por detrás y estos cuadros que a veces nos han pintado que podemos comprar en las librerías evangélicas y nos pensamos que ese es el trono y que ahí hay el trono de Yeshua también hay una gloria por detrás tremenda y el Espíritu Santo al lado todo eso viene de todo ese concepto del cristianismo nominal digamos pero tenemos que entender que realmente es diferente nosotros nos acercamos al lugar donde está Yeshua sentado a la diesta del Padre que es el lugar santísimo del Tabernáculo Celestial no sé si podemos llegar a entender este concepto ¿vale? si no lo entendéis lo aparcáis a un lado no pasa nada o sea es lo que yo decía al principio hay veces que a veces hay cosas que nos puede costar a veces un poco de asimilar lo que nos cueste lo dejamos a un lado y seguimos hacia adelante siempre ¿no? entonces ¿por qué nos acercamos confiadamente al trono de esa gracia? porque él está intercediendo por nosotros continuamente mediante su sangre preciosa continuamente Yeshua le dice al Padre mira mi sangre preciosa fue derramada por Miguel por Marta Josep Moisés todos los que estamos aquí él derramó esa sangre ¿verdad? y por eso cuando nos acercamos y cuando reclamamos al Padre esa sangre preciosa sobre nuestras vidas es cuando podemos alcanzar como dice aquí en Hebreos 4.16 misericordia y hallar gracia para el socorro la necesidad oportuna que necesitemos de ver su mano en nuestras vidas ¿verdad? muy bien la palabra Hebrea que se ha traducido como propiciatorio es Caporet ¿vale? que significa cobertura cubierta y viene de la raíz Cafar que significa cubrir con Brea calafatear ¿te suena eso? de Noé del Arca de Noé y también perdonar absorber compensar expiar por eso el Arca de Noé también es un símbolo muy bonito ¿no? de la salvación de Yeshua así que hay una misma raíz ahí en esa palabra que también nos transporta a esa palabra expiación que está en Yom Kippur luego está la famosa traducción de la Septuaginta ¿no? que fue traducido al griego como ilasterion que significa el sacrificio expiatorio o el lugar expiatorio y viene de otra palabra ilascomai que significa conciliar propiciar expiar reconciliar o sea que el propiciatorio que hay sobre el Arca del Pacto es visto como el lugar expiatorio como el trono del Eterno en la Tierra ¿no? y como decía antes la mejor el mejor entendimiento de esto que tenemos es cuando vemos la traducción en el inglés que es de Mersisit que es el trono de misericordia el asiento de la misericordia del Padre donde estaba la presencia del Padre entre su pueblo y donde él recibía esa sangre una vez al año de los sacrificios de Yom Kippur para poder perdonar a su pueblo Israel entonces esto que nos enseña que nos está hablando del propiciatorio que recordar que era de oro puro ¿eh? y no solamente el propiciatorio servía para tapar el Arca el Arca de hecho era la caja de debajo que iba con las dos varas que llevaban los levitas los sacerdotes cuando iban por el desierto pero también es el lugar de expiación por los pecados y donde desde donde desde donde se manifiesta la misericordia hallamos gracia hallamos el perdón divino y hallamos la respuesta la bendición la mano de poderosa del Señor moviéndose en favor nuestro ¿sí? es nuestro lugar de reconciliación entre el Eterno y el Hombre y más específicamente sobre todo para Israel nosotros que formamos parte de Israel es muy interesante que te puedas formar esa imagen de el Arca de la Alianza sentado Yeshua a un lado al lado está la gloria del Padre está ahí esa sangre preciosa y nosotros acudimos a ese lugar como Aarón entraba una vez al año al lugar santísimo del Tabernáculo para recibir el perdón la expiación de los pecados de Israel podemos poner las dos imágenes en nuestra mente y hacer ya la comparativa de como lo de aquí abajo la tierra es el reflejo de lo que está sucediendo en el cielo desde hace dos mil años ¿vale? eso es lo que está sucediendo y creo que es muy bonito que podamos tomar esa imagen para cuando oremos entendamos dónde y hacia dónde y con quién nos estamos dirigiendo en oración ¿vale? tenemos que ir sacando esas capas esos velos que vienen incluso del catolicismo de cosas que hemos recibido imágenes películas cosas que nos han enseñado un poco distorsionadas por la religiosidad todo esto tiene que ir saliendo de nuestras vidas poco a poco es algo que yo le pido al Padre por vosotros para que lo vaya haciendo en nuestras vidas y que cada vez tengamos más clara la visión de quién es nuestro Reventor Yeshua nuestro Padre Celestial y todo lo que en la Torá se nos explica muchas gracias Valentín estamos en ello Hebreos 4 14 16 ¿vale? Hebreos 4 hemos leído el 16 pero vamos a leer ahora desde el 14 teniendo teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos Yeshua el Hijo de Dios retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado por tanto y es el versículo de antes acerquémonos con confianza al trono de la gracia donde ahí está nuestro sumo sacerdote Yeshua para que recibamos la misericordia y hallemos la gracia que necesitemos para la ayuda oportuna ¿vale? así que el propiciatorio donde está el trono de la misericordia y que es la cubierta sobre el arca no podía ser visitado más que por una sola persona que había sido previamente escogida un día al año y sin embargo cuando el Mesías vino él fue expuesto públicamente como un lugar además de expiación él fue expuesto cuando estaba muriendo como un propiciatorio su cuerpo también es como un propiciatorio en ese sentido ¿no? y lo vemos en Romanos 3 25-26 ahí añadimos otra porción de entendimiento y de unión de los puzles estos que de las piezas de puzles que estamos haciendo en esta noche ¿no? dice a quien Dios exhibió públicamente ¿cómo lo exhibió? como propiciación por su sangre a través de la fe como una demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y sea el que justifica al que es de la fe de Yeshua así que unos cuantos tuvieron el privilegio de estar allí en el Calvario en Jerusalén hace dos mil años para ver a Yeshua como nuestra propiciación con su sangre derramándose en aquel lugar nosotros no lo hemos visto pero lo hemos leído lo hemos creído y lo hemos aceptado por fe y por eso nos dice que es tan válida y que eso sirve para justificar nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en ese derramamiento de sangre de Yeshua cuando muere él allí en el Calvario otra vez aquí en la Septuaginta vemos a Yeshua que también nos habla en este concepto de propiciación como nuestro ilasterión como nuestro propiciatorio como aquel que está dando su vida para poder expiar nuestros pecados de una vez ya y para siempre bien el mismo apóstol Juan dice en 1 Juan 2 2 dice él mismo es la propiciación por nuestros pecados y cuando ya habla de nuestros pecados aquí no solamente es para los judíos sino para los del mundo entero todos aquellos que quieran aceptar esta propiciación esta expiación de los pecados no sólo por los nuestros sino también que dice Juan ahí por los del mundo entero ¿os dais cuenta? ahí ya el Padre está abriendo el abanico y ahí es cuando se cumple Juan 3 16 porque de tal manera amó el Padre al mundo que trajo a Yeshua a esta tierra para que él fuera la expiación de nuestros pecados de todos aquellos que lo acepten como ese mediador entre el Padre y nosotros y en 1 Juan también en 4 10 dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios al Padre sino en que él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo Yeshua como propiciación por nuestros pecados así que la clave estaba en el propiciatorio del arca y de hecho en Éxodo 25 22 ahí lo dice el Padre le habla a Moisés y le dice allí en el propiciatorio me encontraré contigo ¿dónde se iba a encontrar el Padre con Israel? por medio del sumo sacerdote allí dice y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel ahí estamos viendo lo que os decía antes Moisés podía entrar siempre que era llamado por el Padre cuando le iba a hablar le iba a dar las instrucciones de las fiestas de las dietas de tantas cosas que le dio de cómo tenían que presentar las ofrendas si ahí dice en este versículo el Padre Moisés te voy a llamar al lugar santísimo vas a venir allí y yo desde el propiciatorio del arca va a ser el lugar desde el cual te voy a hablar así que ahí nos damos cuenta en este detalle por ejemplo de lo importante que iba a ser el propiciatorio del arca para la función de expiación del pueblo de Israel porque es el lugar que el Padre escogió para hablar con Moisés para darle las instrucciones pero si luego eso lo subimos al tabernáculo celestial del cual ya hemos hablado ahí nos damos cuenta de que el Padre está en el propiciatorio allí junto a Yeshua en el tabernáculo celestial por dos mil años ya hablando con el ser humano ¿sí? muy bien ¿recordáis lo que dentro de los nueve dones de que conectábamos con el tabernáculo cuando hablábamos del lugar santísimo que hablábamos de las palabras proféticas de sabiduría de revelación de lo más profundo que podemos recibir del espíritu eso nos está hablando de cómo todo lo que es la revelación todo lo más profundo que el Padre te pueda dar cuando el Padre te la da tienes que ya saber y entender con esto que te lo está dando desde el propiciatorio del arca que está en el lugar santísimo en el tabernáculo celestial ¿sí? ¿vale? ese es el lugar desde el cual el Padre te está hablando a ti para tu vida personal o si tú tienes por ejemplo un ministerio profético te lo está dando para otras personas normalmente de la iglesia de la congregación te lo está dando igual que el Padre para el pueblo de Israel le dio las palabras proféticas a Moisés allí desde el propiciatorio del arca en el tabernáculo terrenal y luego Moisés que hacía salía de allí y hablaba con el pueblo de Israel igual que cuando el Padre te da algo una palabra tú sales y salas a la persona a la cual el Padre te haya mostrado ¿vale? eso es lo que está sucediendo en el mundo espiritual cuando recibes algún tipo de palabra profética de palabra de revelación o de sabiduría ¿vale? en Éxodo 36 30 en Éxodo 30 versículo 6 también dice pondrás el altar del incienso del incienso en el lugar santo delante del velo que está junto al arca del testimonio delante del propiciatorio que está sobre el testimonio lugar donde yo me encontraré contigo una vez más reafirma que el propiciatorio es el lugar donde el Padre se va a encontrar con Moisés ahí abajo es el lugar de encuentro muy bien entonces ¿qué más? vamos a ver vamos a ver cuatro aspectos cuatro cualidades que podemos ver cómo el Eterno se manifestó sobre Yeshua cuando él estaba siendo nuestra nuestro cordero de Pesach el que estaba expiando nuestros pecados no vemos que él la primera cualidad es que se estaba manifestando la justicia de Dios lo hemos leído antes en Hebreos si no recuerdo mal la justicia de Dios que exigía que el pecador tenía que sufrir por la muerte ¿no? y para poder perdonar al pecador el Padre tiene que suplir con un sustituto sin un sustituto que si además tenía que ser pariente hermano del pecador no es posible que se haga la remisión entonces un animal no puede sustituir a un hombre y si el Eterno redimiera al hombre del pecado y de la muerte a base de sacrificios de animales pues no habría una justicia divina completa por eso tuvo que venir Yeshua nuestro hermano mayor nuestro pariente mayor el segundo Adán para poder manifestar completamente la justicia del Eterno y poder ser perdonados completamente luego él vino también mediante Yeshua a manifestar su misericordia y su amor como hemos visto también antes en Hebreos donde se da la oportunidad a todo ser humano no solo a Israel de que pueda arrepentirse de sus pecados y pueda ser libre de los pecados ¿no? luego la fidelidad ¿no? en la muerte y la resurrección del Mesías ahí en el tercer día el Eterno cumple sus promesas dadas a Israel mediante los profetas especialmente con Isaías sobre todo ¿no? que es el profeta que revela más todo el aspecto de la muerte de la expiación de la resurrección de Yeshua y la cuarta cualidad es el poder del Eterno manifestado ya que realmente cuando Yeshua es resucitado cuando su cuerpo es transformado en un cuerpo inmortal y con su glorificación ¿no? pues ahí él está venciendo a toda potestad del enemigo de Hasatán del diablo y está manifestando su poder que es superior en todo a cualquier cosa que el enemigo pueda hacer contra su pueblo por eso Yeshua en una ocasión a sus discípulos les dice he aquí os he dado autoridad para hollar serpientes escorpiones y sobre toda obra del enemigo y nada ¿qué dice? nada os dañará ¿sí? muy bien ahora vamos a Levítico 16.3 se nos va el tiempo y me queda un montón de cosas para hablar estamos aún en el tercer versículo de toda la noche nada más hemos corrido tres versículos Levítico 16.3 dice Aarón podrá entrar en el lugar santísimo con esto con un ovillo para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de ascensión ¿vale? así que Aarón entraba al lugar santísimo por medio de esa muerte de animales sustitutos que nos conectan con Yeshua el cual viene 1500 años después casi 1450 años aproximadamente y este novillo que va a ofrecer como he dicho antes es para redimir sus propios pecados y los de sus hijos y todos los que estaban ministrando en el templo y luego el carnero era para ofrenda de ascensión que sería para redimir los pecados del pueblo de Israel hay algo interesante y es que para entrar en ese día de Yom Kippur el Aarón o luego los siguientes sumos sacerdotes se preparaba por una semana antes de ese día que es el día más sagrado del año se preparaba para asegurarse de que él iba a ejercer completamente bien todas las funciones que se habían ordenado por medio de su hermano Moisés durante siete días se hacía algo interesante se purificaba con el agua purificadora de las cenizas de la vaca roja ¿os acordáis de la vaca roja? ese era otro de los mandamientos la vaca roja no era un sacrificio era un ritual de purificación se quemaba se tomaban las cenizas se mezclaban con agua y se rociaba por toda la zona para purificar toda aquella zona por si alguien había entrado allí habiendo tocado algún cadáver humano sobre todo el tema de la muerte es muy importante porque estamos hablando del pecado que simboliza precisamente el que te lleva a la muerte además en números 19 11 dice que el que toque cadáver de una persona quedará inmundo por siete días por eso ellos por siete días antes de empezar Yom Kippur se aseguraban con este ritual de la vaca roja de purificarlo todo para que cuando entrara a Aarón al lugar santísimo estuviera ritualmente puro no estuviera impuro o tamé como aquello de los alimentos ¿os recordáis? ¿vale? y dice y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día y al séptimo día y entonces quedará limpio pero si no se purifica a sí mismo al tercer día al séptimo día no quedará limpio o sea será ritualmente impuro así que ese ritual de la vaca roja dicen los sabios judíos que se ha ofrecido solamente nueve veces y están esperando con estas vacas rojas que tienen ahora en Israel hacerlo por décima vez ¿sí? entonces por siete días el sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo él había una serie de sacerdotes de sabios estudiantes de la tora a su alrededor en la época ya del templo estoy hablando ¿vale? ellos ya tenían su sanedrín montado allí los judíos y todo y ellos lo que hacían era impartirle al sumo sacerdote como repetirle todas las instrucciones por siete días para asegurarse de que el descendiente de Aarón el que tocara en la época en el templo tuviera perfectamente claro al cien por cien todos los pasos que tenía que dar en Yom Kippur porque uno solo que no hiciera o lo hiciera mal invalidaba todo el servicio de Yom Kippur y el pueblo de Israel quedaba sin tener sus pecados expiados lo cual implicaba que por un año Israel vivía con sus pecados sin expiar con lo cual las puertas al pecado se abrían más se abrían puertas a todo tipo de espíritus y de cosas que harían que los pueblos alrededor de Israel podían entrar a afligir a la nación de Israel en aquella temporada ¿vale? o sea así de importante era el tema de poder ser expiados los pecados del pueblo de Israel año tras año en el día de Yom Kippur ¿vale? entonces el último día o sea el día antes de que él fuera a entrar allí al servicio de Yom Kippur una de las cosas que también eran muy importantes que tenía que practicar era lo que se llamaba el arte de verter el incienso en sus manos con una se hacía con una cuchara especial que era de oro y tal y lo interesante o lo importante de esto es que el sumo sacerdote cuando entraría al lugar santísimo para ofrecer el incienso ese incienso eran como unos granitos finos los tenía que llevar en las manos y si solamente un grano un grano de incienso cayera a la tierra ya se había invalidado el servicio de Yom Kippur así de importante era el tema ¿no? o sea tenía que ser todo cien por cien perfectamente calculado y hecho por el sumo sacerdote entonces el sumo sacerdote además durante la noche anterior no dormía él estaba leyendo diversos capítulos de las escrituras para poderse quedar despierto estaba orando se estaba preparando habían otros sacerdotes más jóvenes que le ayudaban todo el tiempo incluso se dice que cuando a veces como ya era solía ser ya medio mayor el sumo sacerdote que entraba los sacerdotes más jóvenes le hacían ruido para que no se durmiera por la noche para que se mantuviera en vela son cosas que explican allí de los sabios judíos ¿no? de su época pero es interesante saber que en aquella época había la costumbre de que la gente que estaba en Jerusalén cuando era la época del templo tampoco dormían por la noche y también ellos pues estaban orando y preparándose para ese gran día de la expiación de los pecados de Israel porque sabían que eso para ellos era importante y querían que sus pecados realmente fueran expiados una vez al año ¿vale? y luego viene ya el versículo 4 que es interesante porque nos habla de las vestiduras con las cuales Aarón va a entrar al lugar santísimo a ofrecer los sacrificios Levítico 16.4 ¿vale? dice se vestirá a Aarón o luego sus descendientes con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino no eran de estas de marca de ahora ¿eh? no tiene nada que ver dice los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con el gorro de lino estas son vestiduras sagradas lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con estas vestiduras que son de lino así que había una ropa especial que eran cuatro prendas de lino que usaba el gran sacerdote el sumo sacerdote para poder entrar en la presencia del eterno en el lugar santísimo en ese día Yom Kippur no eran las prendas con las que oficiaba el resto del año recordáis que llevaba pues toda aquella prenda del sumo sacerdote toda aquella vestidura con aquellas piedras y todo lo que llegaba todo eso se lo quitaba todo y tenía que llevar una vestidura que era solamente de lino durante ese día además esa vestidura solamente era para ese día cada año eran vestiduras nuevas no servía guardarlas y usarlas para el siguiente año las ropas normales que eran ocho prendas que usaba el sumo sacerdote pues tenían mezclas de oro piedras preciosas tenían telas tenían partes teñidas y todo esto se dice dicen los sabios judíos que había sido sacado del mundo animal y del mundo vegetal pero claro del mundo animal había algún animal que había sido sacrificado extra entonces las ropas de lino fueron usadas para entrar porque provenía solamente del mundo vegetal en el lugar santísimo y esas ropas expresaban ante todo la humildad ahí ya no había oro no había una ostentación y es la humildad con la cual debe presentarse el hombre siempre ante la presencia del eterno así que nosotros una de las características de un creyente cuando se presenta ante el padre en ese tabernáculo celestial es con humildad venimos con humildad ¿para qué? para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas y contestadas por nuestro padre celestial de hecho la primera vez que aparece el lino en las escrituras curiosamente es en Génesis 41 42 donde dice que José recordáis que también hay una similitud muy grande es el primer símil que se hace sobre Yeshua la vida de José y la vida de Yeshua sabemos que es prácticamente calcada es el ejemplo del Antiguo Testamento entonces ahí José fue vestido de lino por mano del faraón en el momento en que él fue exaltado como segundo de faraón allí en Egipto esa exaltación de José después de haber estado en la cárcel y nos habla de ese ministerio sumo sacerdotal del Yom Kippur de Yeshua también y nos habla pues de ese momento en el cual Yeshua cuando muere a él va a ser investido para el ministerio sumo sacerdotal del orden de Melquisedec pero curiosamente él también va a ser vestido de lino fíjate Juan 19 40 dice entonces tomaron el cuerpo de Yeshua ya había muerto vale lo habían bajado de la cruz y lo envolvieron en qué en telas de lino con las especias aromáticas como es costumbre sepultar entre los judíos así que ya vemos que él está recibiendo su envoltorio de telas de lino como preparándolo ya para ese ministerio de cuando resucita el tercer día ascender hacia arriba y hacer ese ministerio de sumo sacerdote que tiene hasta el día de hoy con nosotros bien incluso hay un detalle después de o antes de vestirse el sumo sacerdote con esas cuatro prendas de lino dice que primero tiene que lavar su cuerpo o sea que el sumo sacerdote que hace una tebilá se sumergía en agua se purificaba hasta un total de cinco veces se sumergía ¿no? entonces el proceso era que él cada vez que cambiaba la ropa sumergía todo su cuerpo en agua y también lavaba especialmente sus manos y sus pies porque los pies siempre es donde tú pisas simboliza el mundo y te puedes contaminar ¿no? de lo que hay en el mundo del pecado y tus manos lo que tocas lo que tú haces que también puede tener su parte de pecado en total se dice que antes de entrar para ministrar a Yom Kippur había lavado sus manos y sus pies como diez veces ¿vale? ¿qué más? vamos a ver vamos al versículo 5 dice Levítico 16 5 tomará de la congregación de los hijos de Israel dos machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de ascensión estos son los animales que fueron dados para la expiación del pueblo de Israel recordáis que primero había sido dado un novillo que era por la expiación de Aarón y de sus hijos y de todo sacerdocio ¿vale? y vamos al versículo 6 y dice entonces Aarón acercará el novillo como ofrenda por el pecado que es por sí mismo ¿veis? como aquí lo dice para hacer expiación por sí mismo y por su casa ¿sí? muy bien luego ¿qué más? podemos decir el versículo 7 vamos ya al versículo 7 dice y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del eterno a la entrada de la tienda de reunión los dos machos cabríos tenían que ser muy parecidos en aspecto peso altura siempre eran comprados normalmente con fondos de la comunidad y eran presentados a Aarón y fíjate en el versículo 8 lo que sucede con esos dos machos cabríos dice y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos una suerte para el eterno y otra suerte para Azazel bien después de hacer esta confesión sobre el novillo dice que no no era degollado porque uno era para ser sacrificado y esa sangre era de la que se presentaba en el lugar santísimo también se rociaba siete veces pero hay otro que era el que el que dice que es para Azazel vale no sé si habéis oído esa palabra Azazel sí ahí dice que se presentaba la suerte es muy interesante esto lo que sucedió en la época de Yeshua con este tema os lo explico rápidamente el sumo sacerdote lo que hacía era cogía dos piedras una era blanca o clara y la otra era oscura con las dos manos él hacía como una suerte y lo aquí nos habla de la suerte para el eterno no está hablando de la lotería o del azar ni nada de esto sino que era algo que ellos estaban haciendo lo cual ellos confiaban que la mano del eterno estaba detrás de la mano del sumo sacerdote que iba a coger la piedra específica que iba a decidir cuál de los dos machos cabríos uno sería para el eterno que sería el que sería sacrificado se sacaría la sangre y se ofrecería en el tabernáculo siete veces la sangre y el otro es para Azazel para Azazel se dice que está hablando según la mitología judía de unos ángeles caídos que hubo en aquella época de Génesis 6 cuando bajaron ángeles y se pervirtieron y toda aquella historia pero bueno más allá de todo eso es un simbolismo de ese macho cabrío que iba a tener que ser sacado al desierto vivo iba a tener que ser llevado por un sacerdote se llevaba a una cierta distancia y se despeñaba por un barranco y se aseguraban de que el animal muriera ¿no? y ese era como un otro otro símbolo de que el pecado del pueblo de Israel era sacado del campamento era sacado de Israel y era pues despeñado ahí en un barranco con aquello y ya nunca más eso se podría encontrar esos pecados eran perdonados eran olvidados y era una forma metafórica ¿no? pero lo interesante es lo que pasaba con este macho cabrío porque antes de que ese macho cabrío que era el que no se mataba que era el de Azazel ¿vale? se le colocaba un hilo que era de color escarlata allí en los cuernos entre los cuernos de la cabeza del macho cabrío y ese hilo de color escarlata luego se cortaba una parte y se ponía en la entrada del lugar santo del templo y dice algo muy curioso ¿no? porque dice que cuando ese macho cabrío salía y moría o era despeñado allí en el desierto cuando ya había terminado Yom Kippur el hilo rojo o escarlata que había en la parte del templo se transformaba en color blanco y eso era una señal para ellos de que el padre había perdonado los pecados de Israel pero resulta que a partir del año 30 cuando muere Yeshua algo muy curioso pasó hasta el año 70 en que fue destruido el templo porque por 40 años el templo siguió su servicio normal hubo Yom Kippur por 40 años más ¿verdad? pero pasó algo muy interesante y es que cuando hacían este acto de dar la suerte para para el macho cabrío que era para el eterno y el otro para Azazel parece ser que digamos hasta la época de Yeshua siempre solía salir la piedra blanca para el que estaba en el no sé si al lado derecho si no recuerdo mal era el que iba a ser ofrecido muerto y se iba a ofrecer su sangre en el lugar santísimo y el otro era el que tomaba la piedra negra y parece ser que a partir del año 30 la suerte nunca salió más de esa manera salió al revés siempre pero no solo eso sino que ese hilo que se ponía sobre el Azazel que salía al desierto nunca más se convirtió en hilo blanco por 40 años el trozo que habían dejado allí en el templo eso nos indica claramente que a partir del año 30 Yeshua era nuestra propiciación por los pecados nuestro Yom Kippur él ya estaba en el tabernáculo celestial y él estaba haciendo de mediador y expiando nuestros pecados pero como los judíos no lo recibieron a ese nivel de sacerdocio ellos seguían con su Yom Kippur tradicional ahí en el templo cada año y empezó a suceder el Padre permitió que sucedieran una serie de eventos extraños para ellos que no supieron nunca explicarse por qué y además es curioso porque ellos tienen sabéis que hay en sus escritos está el Midrash y está luego lo que es el Talmud no sé si suena esa palabra son los escritos rabínicos ellos usan mucho para sus leyes de la Torah oral y todo esto y tienen dos Talmud el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia pues en los dos explica la misma historia o sea que los judíos están completamente de acuerdo aún siendo de diferentes escuelas rabínicas en que esto pasó por 40 años desde el año 30 hasta el año 70 o sea que está bien documentado y lo que pasaba era esto del hilo de grana pero no solo eso resulta que los sacerdotes que entraban cada día por 40 años a encender las lámparas de la menorá cuando llegaban por la mañana se las encontraban apagadas todas las mañanas la menorá se apagaba sola y dicen que es imposible que eso suceda no solamente eso sino que cuando llegaban por la mañana al templo a ministrar las puertas del templo se las encontraban abiertas todas las mañanas ponían candados ponían cadenas ponían de todo y todo se rompía y aparecían las puertas abiertas cada mañana o sea algo impresionante en ese sentido me dejo algún detalle más pero ahora mismo no me viene a la memoria pero quiero decir hubo una serie de eventos que realmente demostraron que a pesar de que todo ese mundo fariseo y rabínico que se empeñó en seguir ignorando a Yeshua como el salvador de Israel y seguir haciendo sus actos cada año de Yom Kippur para expiar los pecados del pueblo es que eso y delante del pueblo ya no tenía valor en ese momento porque Yeshua con un único sacrificio hecho una vez y para siempre como hemos leído ya antes en el libro de Hebreos él ya cumplió delante del Padre él subió ahí a la presencia del Padre y aquí abajo estaban haciendo pues no sé qué palabra usar pero bueno estaban haciendo el payaso por así decirlo de alguna manera y los sacerdotes porque hacían cosas que no tenían valor ya porque ellos no estaban reconociendo realmente el sacrificio de Yeshua en ese sentido y es impactante ver como esto pasó por 40 años o sea tú te imaginas un año y otro y otro y a partir del año 30 y ellos hasta qué punto estarían relacionando eso con la muerte de Yeshua seguramente que no lo estarían relacionando porque ellos nunca aceptaron ese sacrificio de Yeshua y no podrían nunca relacionarlo con lo que es Yom Kippur evidentemente ni con Pesaj para ellos Yeshua no tiene nada que ver y si tú oyes hablar a un judío siempre te va desmarcar a Yeshua de Pesaj y de Yom Kippur para ellos no tiene ningún sentido para nosotros cuando estudiamos las escrituras un poquito nos damos perfectamente cuenta de que sí que encajan todas las piezas del puzzle ¿verdad? yo creo que sí por ahí encaja las piezas del puzzle ¿sí? ¿verdad que sí cuando las vamos estudiando? muy bien son las 15 ¿qué hacemos? lo dejamos aquí ya lo vamos a dejar aquí ya porque más o menos lo que teníamos que hablar hay muchos detalles más pero bueno así lo más importante ya lo hemos dicho yo creo que lo vamos a dejar aquí así una cosita las piedras que usaba el sumo sacerdote era la orim y la amén que nos damos y la amén que nos damos